Voy a conversar ahora con Jorge González Izquierdo, economista, reconocido economista, para hablar sobre este informe estudio que ha presentado el día de hoy el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y que realmente preocupa, porque hay muchas más personas pobres ahora mismo que el año pasado y que el año anterior todavía, y que el ingreso promedio mensual de una persona en el Perú sea 1.089 soles, que equivalen a 290 dólares, y eso, Jorge, como siempre, un placer tenerte en el programa. Juliana, muchas gracias, muy buenas noches, un placer también volver a conversar con todos ustedes, especialmente contigo, Juliana. Gracias, gracias. Aquí hay un doble discurso que no solamente molesta, sino que preocupa y hace que uno se confunda mucho, porque de la boca para afuera escuchamos a los políticos diciendo, pero el Perú en materia económica está en azul, hemos crecido, mire usted ese Producto Bruto Interno, el nivel de las exportaciones, obviamente hubo una crisis por la pandemia que atravesaron todos los países del mundo, pero ya estamos, olvídense, hemos navegado luego del naufragio y estamos maravillosamente bien. Sin embargo, INEI habla de una pobreza que ha ido en un aumento de 1.6% el año pasado, afectando a más de 9 millones de personas que representan casi la tercera parte de la población nacional. Mira, Juliana, el INEI acaba de publicar un informe al cual yo le he sacado por lo menos cuatro conclusiones que quisiera compartirla contigo y con los miles de televidentes que tiene. La primera conclusión es que el año 2021 la pobreza era 26% y el año 2022, o sea, un año después, 27.5%, es decir, la pobreza monetaria como se mide acá, creció en un año, el año 2022. Pero la extrema pobreza o indigencia creció también de 4.1% en el 2021 a 5% en el 2022. ¿Qué significa eso? Que 1.6 millones de peruanos, hoy, hoy, 1.6 millones de peruanos, no les alcanza para siquiera alimentarse, comer. Es gente que no te come un día, dos días, tres días, y en la vez que te come, te come un poquito y una malísima calidad de comida. O para ponerlo en términos más fuertes, son gente que se muere un poquito todos los días. ¡Qué increíble, ¿no? Y en pleno siglo XXI, 1.6 millones de peruanos hoy están en esa situación. Es tremendo, porque además esto repercute y además afecta a la población más vulnerable, que son los menores. Yo leía en este mismo informe, Jorge, que el 42.4%, 42.4%, casi la mitad de menores de seis meses, que es cuando ya empieza la alimentación en los bebés, a 35 meses, es decir, hasta los tres años, tiene anemia. Sí, y eso afecta la incapacidad intelectual después, cuando ya eres mayor. La tercera conclusión, Juliana, es que la clase media se está achicando, Juliana, en el Perú. Antes de la pandemia, el año 2019, la clase media en el Perú era el 46% de la población, según el INEI. Hoy día es 40%, o sea, la clase media se ha reducido en forma importante. Y la clase media es el principal motor que te hace crecer una economía y sobre todo que te provoca un desarrollo social en el Perú. Y la cuarta conclusión, Juliana, es muy fuerte también. El INEI te calcula los vulnerables. ¿Quiénes son los vulnerables? Son aquellas personas que hoy día no son pobres, pero están pegaditos a la línea de la pobreza. Y como viene la mano, perdón que te interrumpa, Jorge, lo más seguro es que el próximo año, esos que ahora están en condición, en el grupo de los pobres, mañana más adelante, puedan pasar, algunos por lo menos, a la clase de extrema pobreza que son, como bien lo has manifestado tú, aquellos que no saben si mañana van a poder comer algo, ni siquiera alimentarse bien, comer algo. Y entonces, Juliana, y estos vulnerables, cualquier remesón en economía, pum, rapidito lo pasas a pobre. ¿Y sabes cuántos son esos según el INEI, Juliana? Son 32.3% de la población. Entonces, si tú sumas 32.3% más 27.5% de pobres, tienes que el 60% de la población peruana, casi 20 millones de peruanos de los 33 que somos, o son pobres, o son vulnerables, muy propensos a convertirse en pobres, o como yo le digo, o casi pobres. Inaceptables. 60%, 20 millones de los 33 millones. Esas son las cuatro conclusiones que saco de ese informe, las principales para mí. Y es importante esto trasladarlo a la salud, a la educación en nuestro país, que son temas que quiero hablar con usted, pero tengo que cumplir con la pausa comercial. Y preguntarle también, vaya preparando la respuesta, porque me interesa mucho, usted que es entendido en la materia, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, hemos llegado al lugar donde ahora mismo estamos? ¿Le parece, Jorge, si me espera algunos minutos, que vamos con la policía y regresamos? Seguimos aquí conversando con Jorge González Izquierdo, economista, hablando acerca de este último informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que habla acerca de la pobreza en el Perú y de cómo las cifras han ido en aumento y de cómo ahora, según la ecuación que ha hecho Jorge, con absoluta precisión, porque además es de su especialidad y por eso lo llamamos tanto siempre, de concluir que el 60% de personas que viven en el Perú son pobres. Entonces, eso debería no solamente preocuparnos, alarmarnos, exigir a las autoridades que hagan algo para, no sé si revertir, porque el trabajo para cambiar esta situación va a tener que ser, digamos, muy, muy de a poquitos. Pero, ¿qué se está haciendo, Jorge? ¿O qué se debería hacer en todo caso? Mira, Juliana, el 60% o son pobres o son casi pobres, no vulnerables, son los dos juntos. Mira, si tú me preguntaras, Juliana, ¿qué explica este deterioro en el año 2022 de la situación de pobreza, extrema pobreza, clase media, en fin? ¿Qué explica? Porque ahí está el remedio. Yo te diría dos cosas, Juliana, en lo principal. En primer lugar, la relativa alta inflación que estamos viviendo 2021, 2022 y lo que va del 2023. Mira, según el INEI, ¿sabes cuánto es el ingreso promedio a nivel nacional en 2022? 1.089 soles. ¿Y el 2021, sabes cuánto era? 1.074. ¿Cuánto creció en un año el ingreso promedio del peruano? Un poquito más de 1% en el año, durante todo el 2022. ¿Y cuánto fue la inflación? 8.4%. Ahí te das cuenta que la inflación, de lejos se comió el ingreso del peruano. Entonces, su ingreso real, ¡oh, bah! Se desplomó. ¿Y ahora, hoy, 2023, en cuánto estamos? Refiriéndonos a la inflación. No, no, bueno, recién estamos en mayo, o sea, no podemos sacar una cifra que se compare con cifras anuales. De acuerdo. Y la segunda razón, Juliana, es el escaso e insuficiente crecimiento de la economía, del empleo adecuado y de los ingresos que estamos viendo ahora de la gente, sobre todo los trabajadores. ¿Y cuál es la receta? En primer lugar, hay que acabar con esta relativa alta inflación a la brevedad posible. Y, en segundo, hay que tomar medidas para que el crecimiento de la economía, Juliana, que está en un promedio, en 2022 y 2023, un promedio de 2.5%, alrededor de 2.5, se vaya por lo menos a 5% de crecimiento continuo durante mínimo 10 años, para que empiece a reducir la pobreza en forma importante. Por lo menos, lo decía hace un rato, sin ser economista y entendida como tú en la materia, ¿no? Este es un trabajo que va a requerir de mucho esfuerzo y los resultados no se van a ver de manera, digamos, muy pronta. Pero hay que empezar a hacer algo al respecto. Jorge, yo te agradezco muchísimo por participar en el programa. Siempre es un placer tenerte aquí en El Estilo, Juliana. Gracias. A ti, Juliana. Muchas gracias. Y que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Sí, de verdad que sí. Muchísimas gracias.